I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Bueno, sabéis que hoy os tocaba un vídeo de la serie Pero lo vamos a pasar al martes Porque me habéis dicho muchos por los comentarios Que os subiese un vídeo con todas las novedades Que incluye el nuevo parche 15.2.9.0 de Starvation Mod Sí, lo tenía aquí apuntado, tenía aquí mi chuleta Como bien sabéis, han actualizado el 7 Days to Die a la Alpha 15.2 Lo cual ha creado una incompatibilidad con el mod Y mucha gente no ha podido jugar en la 15.2 Para ello, esta gente ha creado una nueva actualización del mod En la cual sí hay una compatibilidad y han metido unas cositas nuevas Estas cosas que acaban de meter Tenían previsto meterlas un poco más tarde Con bastante más contenido y un poquito más desarrollado Pero no les ha dado tiempo Han querido meterlo con esta actualización Que se han visto obligados a hacer Para que todos pudiésemos seguir jugando a 7 Days to Die Starvation Mod Entonces lo han metido todo un poquito, digamos No verde, pero no completo del todo Y les ha faltado bastante contenido por meter Tenía previsto hacer un vídeo de esto De las cosas que iban a meter en el nuevo parche Pero, bueno, al tener que adelantarse ellos Pues también me adelanto yo Así que mañana tendréis, mañana martes Tendréis vídeo de la serie Y mañana, pasado mañana, miércoles También tendréis vídeo de la serie El jueves no creo que pueda Pero el viernes volveréis a tenerlo Así que, bueno, esta semana tengo mucho trabajo Así que tenéis que entenderme Disculpadme Y vamos a lo que vamos Otra cosita rápida Os robo muy poquito tiempo Me gustaría que todo el mundo O sea, todos los suscriptores que pudieseis Me dejaseis por los comentarios Que hora os gustaría que os subiese el vídeo diario Bueno, diario de cada dos días Pero una hora fija Una hora concreta Para subirlo Actualmente lo estoy subiendo a las 7 y media de la tarde Empecé subiendo a las 8 y media de la tarde Pero parece que os gusta un poquito más La hora de las 7 y media de la tarde Coge las mismas visualizaciones del vídeo Pero las coge antes Entonces, me gustaría que me dejaseis por los comentarios Que hora os gustaría que subiese el vídeo Y así haré una media más o menos De las respuestas que me deis Y con esa media, pues Sacaré una hora para poder subir el vídeo Siempre a la misma hora Así todo el mundo, pues más o menos Cogemos una rutina Yo de preparar los vídeos Y vosotros de verlos Si queréis Así que nada Vamos directamente con el mod Lo primero Ha metido que el cocodrilo Vale Cocodrilo que tenemos aquí Este cocodrilo Ahora Cuando lo pelemos A ver si me lo cargo Primero hay que matarlo A ver Venga Muérete ya Muérete ya Hijo de mi vida Es que Corre que se las pela Es duro Es que se han pasado 3 pueblos Con el cocodrilo, eh Tiene la hitbox en el culo El cocodrilo Bueno Cuando consigues matar a un cocodrilo Que ya es bastante complicado Y lo pelas Ojo No vale con el hacha Tiene que ser con el cuchillo Vale Yo en la serie no puedo pelar ningún cocodrilo Cuando lo pelas con el cuchillo El cocodrilo ahora Como bien veis ahí abajo a la derecha Bueno Sí Ahí abajo a la derecha Me ha dado piel de cocodrilo Vale Con esta piel de cocodrilo Nos podemos hacer un chubasquero Necesitamos 5 Vale Y nos vamos a hacer un chubasquero Eso está cojonudo Para cuando salimos por ahí Que está lloviendo Y demás Para no pillar catarro Así que ahora por lo menos Aparte de que han metido Algo para el cocodrilo Que silba de algo El tema de que haya un cocodrilo Que la verdad Era bastante interesante Eh Con esa piel Vamos a poder hacernos un chubasquero A mi esto Me parece uno de los mejores puntos Que han metido en el mod Sinceramente Y bajo mi punto de vista Vale Luego han metido una cosa Muy guapa Y muy cheta Que es el exoesqueleto Vale El exoesqueleto Recordad que para pelar al cocodrilo Necesitáis el cuchillo Vale No lo vuelvo a decir El exoesqueleto De momento Actualmente Solo lo podemos lutear O sea Encontrar O saquear Como le queráis llamar En las zonas radioactivas Vale O bien matando A los zombies radioactivos O en las zonas radioactivas El exoesqueleto Se compone De 5 piezas Muy importantes Hasta que tengamos las 5 El esqueleto No va a funcionar Así que nos ponemos El armor Las botas Los guantes Y me he saltado el casco Vale El chest Y me falta ahora El casco Como bien veis Ahora mismo no funciona Ahí está El casco Ahora mismo no funciona En cuanto nos coloquemos El set completo Actualmente Tienen esta skin A mi la verdad Es que me parece Bastante invasiva No me gusta mucho Y la verdad Arriba a la derecha Veis una flecha Eso viene siendo La energía Como se carga El exoesqueleto Bueno pues el exoesqueleto Se carga con Power Cores Otra cosa que solamente Podéis conseguir En las zonas radioactivas Y matando Zombies radioactivos Como si os acordáis El tutorial De De nuevos Zombies Uno de ellos Me dropeaba el Power Core Y os dije que sería Importante En un futuro Pues aquí tenéis La utilidad Del Power Core Lo que tenéis que hacer Con esto Al igual que con Los cebos de pesca Tenéis que darle A usar Entonces Esa barrita Sube Vale Y ya tenemos El traje cargado Hay unas nuevas armas Bueno Lo del Mola El sonido Mola Al andar Vale Esto nos da Un bufo de estamina La estamina Tarda mucho más En bajar Nos da un bufo De protección De armadura Contra la radioactividad Nos ayuda Pero no nos hace Inmunes Ojo No nos hace inmunes A la radioactividad Nos ayuda Es como un helmet Pero O sea Como un traje De radioactividad Pero no nos hace inmunes A ella completamente Así que tened cuidado Con eso Vale Bien Una vez que tenemos El exoesqueleto Tenemos nuevas armas Que son Un segundito Ahora no vamos Tengo que llegar Hasta el final Del menú Es que no mira Cuantas páginas eran Si no me sería más fácil Vale Tenemos nuevas armas Voy a coger los rockets Ya ahora os explicaré Por qué Voy a coger Las armas son El multi rocket O sea Un lanzamisiles Para entenderlos La minigun Vale Que todo el mundo Conocemos Y el flomet thrower Vale Voy a coger Esto y esto Aunque ahora os diré Cómo lo tenéis que hacer Vale Para hacer la munición Para estas armas Necesitáis El warbench De armas Que sabéis Que solo lo dropea Los tanques Y los vehículos militares Es la única manera Que tenéis de conseguirlo Y también lo dropean Los nuevos zombies Ojo Los nuevos zombies Pueden dropear el warbench Vale Así que si estáis sin él Y matáis algún zombie De los nuevos Puede ser que tengáis la suerte De que os toque Vale Dentro de él Podemos hacer La munición de 50 El calibre 50 Que es lo que va a utilizar La minigun Podemos hacer El compressed fuel Y ahora mismo Tienen un bug En el cual No nos podemos hacer Los rockets Pero los rockets Se harán aquí Vale Ahora mismo hay un bug Que no se pueden hacer Así que Pues en un futuro Lo corregirán Y los rockets Los podremos hacer aquí Las armas No se pueden conseguir Tienéis que encontrarlas También en loot En las zonas radioactivas Así que Cada vez es más importante Que nos acerquemos A las zonas radioactivas A farmear un poquito Lo que viene siendo Zombies Y cosillas Es bastante importante Así que el traje De radioactividad Se nos vuelve Indispensable En este nuevo mod Vale Bueno Pues estas son las Esto es lo que necesita El lanzallamas Vale Esto es lo que necesita La minigun Y esto Los rockets Es lo que necesita Pues el rocket launcher Sin más historias Están bastante chetas Vaya hostia Que le estoy metiendo Al micro últimamente Están bastante chetas La verdad Vamos a A spawnear ahí Zombies Y como veis Aparte de que Bueno Tiene un rango Bastante tocho Para ser un lanzallamas Joder Que no se ve nada Vale Destroza bastante Destroza bastante Aparte que les deja Ahí el daño Por quemadura Así que bueno Destroza bastante Y está bastante bien Pero bueno Para mí Desde luego Lo mejor Es la minigun Vamos allá Siempre se estáis Spawneo Nourse De estos A ver ¿Dónde está el jack? ¿Dónde está? ¿Dónde está el jack? Jack 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 Vosotros seguro Que lo estáis viendo Wey Seguro que lo estáis viendo Ya Bueno Pues como no encuentro El jack Que seguro que vosotros Lo estáis viendo Voy a spawnear Militares Que ya sabéis Que son complicados De matar Y mirad esto Esto está Rotísimo Rotísimo Pero rotísimo O sea Esto es una Barbaridad Mirad que daño Que le hace a un bloc Rotísimo Pero rotísimo Lo digo otra vez Rotísimo Bueno A mí la interface La verdad es que no me gusta Si os fijáis Os pongo ahora hacia arriba Supongo que con la calidad Que tengo En el vídeo Os lo veréis suficiente Tiene como una mancha El cristal Hombre está bien Le da un poco de realismo El tema de que tienes Un Una máscara puesta Y tal Pero la verdad es que Es bastante invasivo El tema del Hood A mí no me acaba De convencer Bueno y luego tenemos El El lanzamisiles El lanzamisiles Tiene el mismo daño Aproximadamente Yo creo Que tiene el mismo Daño Que el Que lo que viene siendo El rocket launcher De toda la vida Pero bueno Hace más daño a bloque Eso sí GG O sea Básicamente Ahí lo tenéis Hace verdaderos destrozos Tiene un poquito más de daño Estaba equivocado yo Es que antes le disparé A un rinoceronte Con él Y me tardé La vida En romperlo Vamos a ver el daño Que tiene A bloques No está mal Hace unos boquetes Esto para minar Es la leche Esto para minar Es la leche Mira eso LOL El nuevo taladro El nuevo taladro O sea La munición Será cara Bueno tiene Para apuntar Que nos enseñe Madre mía De mi vida De mi corazón Pero que es esto A ver A ver A ver Madre mía Hombre Para divertirte un rato Esta What the fuck Ha saltado un trozo de madera Y me ha caído aquí What the fuck Esta apunta así Normal Y el lanzallamas Pues igual Tampoco no tiene No tiene más historia Bueno la munición Para estas armas Es bastante Bastante sencillo Vamos a dejar por ahí Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y cocodrilo Y todo esto La munición Es bastante sencillo Vale Lleva La munición De la minigun Lleva Polvora Bullets Lo que viene siendo Una bala normal Vale Básicamente No tiene más La munición Para lo que viene siendo El lanzallamas Utiliza Gasolina Ductape Madre mía Para encontrar ahora Ahora hay que saquear Ductape aquí A tope Vale Ductape Tarro de cristal Y gasolina Lo que Lo que pide Y no O sea Pide mucha Pide mucha gasolina Pide muchísima gasolina Pide 100 de gasolina Para hacer solamente Un cargador Vale Eh Que más Bueno y luego Los rocket launcher Que de momento No se pueden hacer Así que voy a ir dejando Por aquí Cositas Estas Vente conmigo No Y os voy a enseñar Lo último Que os voy a enseñar En el vídeo Que viene siendo La valla eléctrica Está bastante bien Es Bueno Eh Está interesante Vale La valla eléctrica La tenéis que colocar Con un generador Pero no os vale Cualquier generador Tiene que ser El generador Diesel Vale No vale el pequeño El small generator Este Vale El small generator Este No vale Tiene que ser El generador Diesel Ojo Vale Estas son cositas Que luego pues mira Cuando os ponéis a hacerlo Pues yo creo que os interesa Porque os ahorráis El tener que hacer Algunas cositas Que no tenéis que hacer Y necesitaréis Cable Cable test Vale Y la Electrified Tiene la skin De la De la fence De lo que viene siendo La barbed wire Vale Lo que viene siendo La valla esta De pinchos De toda la vida Pero no es Realmente Como bien veis Es una valla Electrificada Vale Así que bueno Colocamos Lo que viene siendo El generador Colocamos el cable Ok Vale Ahí tendría que haber puesto Una cruceta Para poder seguir aquí Con el cable Vale Así 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 Ahora No la coloqué Pero bueno Es igual Ahí tendría que haber puesto Una cruceta Y tal Y toda la pesca Y todo para que quedara bonito Re chulo Y divino Vale Ahora simplemente Pues colocamos La vallita Como queremos Ahí no sé si funcionará Está un poco bug Como veis Porque he puesto Está un poquito bug Porque he puesto Esta Y esta Y automáticamente Se me puso esta O sea que Vamos a hacer una Una pequeña prueba aquí Bueno No hace falta la cruceta Vale Lo acabamos de descubrir Ahora mismo Que no hace falta la cruceta Ahora veremos Si realmente pasa La corriente por ella Coloqué Esta de aquí Oye Estos bugs Son interesantes De saberlo Yo tampoco lo sabía Y no No se me colocó esta Pero en la anterior Si que se me colocó No sé No sé por qué Vale Y ahora Aquí no me deja ¿O qué? Vale Ya está Y esa es la valla Electrificada Entonces aquí Metemos gasolina Que debería tener Gasolina por aquí Ahí estamos Aquí metemos Gasolina Y Encendemos Entonces a partir de ahora Esta valla está Electrificada Si nos acercamos A ella Joder Y no veas Pega 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 y deja Estuneado O sea La valla está Chetísima Esta valla Está rotísima Es algo que sí que Sí que deberíamos hacer Todos Yo creo O sea Imaginaros que ponéis Esta valla Y justo aquí Debajo de esta valla Ponéis Es que no me quiero ni acercar Bueno Por este lado Parece que no Sí, sí, sí Sí queda Sí queda Sí Eh Ponéis los pinchos Aquí en el suelo ¿Vale? Los pinchos estos de Imaginaros eso ¿Vale? El destrozo que podéis hacer No se pueden mover Se quedan aquí agarrados No se pueden mover La valla les hace daño Y los pinchos los acaban de rematar O sea Esta valla está guapísima ¿Vale? Para mí De las mejores trampas Que han puesto en el juego Y en esta actualización Una de las cosas más interesantes Junto con el Raincoat Contra Con el Chubasquero ¿Vale? A mí me parece de lo más interesante Luego habrá mucha gente que diga Es que el exoesqueleto en la leche A mí no me gusta el exoesqueleto De momento no me gusta Eh Necesitas tenerlo Para poder utilizar tres armas Que sí Es verdad Que esas tres armas están muy chetas Pero para la gran mayoría de nosotros Eso Ahora mismo No nos interesa Porque no tenemos las zonas radioactivas No sabemos dónde están Si sabemos dónde están No podemos ir a ellas Porque no tenemos armamento suficiente Ni tenemos el traje radioactivo Para acercarnos a ellas Por tanto En este parche Yo creo que lo más interesante Y a destacar Son El Chubasquero Para no pillar catarros Cuando salimos por ahí A lutear cosas Y esta valla Esta valla está muy rota Ahora mismo Está muy 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 cheta Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido de ayuda Y espero que le deis un buen like Como digo siempre Lo que queráis decirme Me lo dejáis por los comentarios Aparte de la hora Que os pedí al principio Que me pusierais Y me hacéis el grandísimo favor Y nada más chicos Espero que os haya gustado Y dale like ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like!